...por cuestiones, o de ideología o de relaciones, digamos. Por ejemplo, tenemos al Papa Bergoglio y eso es un impedimento para que podamos discutir seriamente este tema y otro de los impedimentos es la propia Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con todo lo que tengo para reconocer y la simpatía que tengo por muchas ideas de este gobierno, la verdad que tiene una deuda con las mujeres. Con respecto al aborto y con respecto a la violencia de género, al presupuesto que se le da, que es ínfimo, que no haya ninguna campaña buena con respecto a la violencia de género. Y habiendo tantos legisladores, Diana Conti, que se han expresado, Julián de Itulio, se han expresado claramente a favor, hubiera sido bueno que en algún momento este tema se discuta y parar un poco con la... Estás bromeando, ¿no, Gimbo? O sea, con lo del aborto no te digo nada, pero con el tema de la violencia de género, quiero creer que estás bromeando, ¿no? Si vos ves las persecuciones que se hacen con esa temática, son completamente atípicas. De hecho, se cambian los roles. Mirá si será... Mirá si será falaz. No se dirimen con libertad de conciencia, no se dirimen... No se dirimen con libertad de conciencia, no es así. Conciencia con libertad de conciencia, no se dirimen con libertad de conciencia.